¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, pero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el América. En teoría, hoy no tocaba video de América, pero bueno, los que ya tienen tiempo en el canal, mínimo un año, sabrán que hoy es mi cumpleaños. Y más que esperar recibir regalo, pues les doy, entre comillas, dos videos en un mismo día. Y es muy probable que lo esté haciendo seguido, ¿eh? Es bastante probable que lo esté haciendo más seguido. Obviamente sí puedo. Y también es muy probable que próximamente, en estos días, le suba algo que me han estado pidiendo mucho en los últimos FIFA. Ya veremos si se hace o no, pero es probable que en estos días lo veamos. Empezamos aquí en esta pantalla básicamente porque yo creo que ya es momento de, además de la nueva dificultad Ultimate, que me decepcionó muchísimo, poner sliders. ¿Qué son los sliders? Estos, ya vieron desde dónde se entra, desde configuración de juego y todo esto. También vamos a poner cinco minutos por ser solamente dos partidos. Pero ahí está todo lo que movía a favor y lo que movía en contra. O sea, que de hecho todo fue en contra porque en el de usuario los hice un poquito más letos a mis jugadores. Que fallen un poquito más de pases, un poco más de tiros. Que el portero no tenga tanta habilidad o no sea tan bueno. Y todo lo que a mí me bajé, a ellos se los subí o los hice mejores, por así decirlo. Es un truco, entre comillas, que desde el FIFA pasado lo tuve que usar porque el legendario ya se me quedaba muy, muy corto. Entonces empezamos a usar sliders. Ahora el Ultimate se me queda muy corto. Pues entonces vamos a empezar a usar sliders de una vez. Que es mucho arriesgue, por cierto, mientras vemos la alineación que vamos a mandar. Ultimate, cinco minutos, como ven. Y ahí están ya los sliders guardados porque los puse desde la propia configuración del juego. Decía, es muy arriesgado porque ya son los cuartos de final. Como ven aquí, como seguramente leerán en el título. Es muy arriesgado. Vas a jugar una liguilla. Pude haberme la jugado a la fácil. Bueno, ya llevo toda la temporada. Pues hay que terminar la temporada así, ¿no? Pero no, vamos a meterle. Y a ver qué pasa. Como digo, hoy no planeaba subir video. Pero bueno, son las 3.22 de la mañana. No me ha dado sueño en toda la noche. De hecho, porque no me daba sueño. Me puse a grabar Juve. Terminé de grabar, no me daba sueño. No, intenté dormir como media hora, 40 minutos. No me dio sueño. Dije, bueno, edito. Y si edito y me da sueño, pues me duermo. Tampoco me dio sueño. Entonces ya fue como, bueno, listo. Fíjense lo aburrido que estoy. Que estoy viendo videos de cómo cortarse el pelo uno solo. Imagínate, o sea, tengo miedo a cortármelo solo. Pero quiero intentarlo. A ver si no la riego. Y si la riego, pues seguramente serán de los primeros en enterarse si lo llego a hacer. Empieza el partido porque, como decía, es el Toluca. Viajamos directamente hasta su estadio. Y la primera iba a ser para ellos. Pésimo rebote ahí. Otro rebote más. Pero afortunadamente la fortuna no sonríe. Pues se iba un poquito desviado el tiro. No me fijé bien quién era, pero el tiro por parte del toluqueño. Rubens Zambuesa para William. Dos examericanistas se juntan ahí. Luego Rubens intenta filtrar. Pero Luis Reyes llega a tapar perfecto. Intento salir jugando. Lo cual no me sale muy bien. Porque el pase no era muy bueno. La tomaba Rubens para Salinas. Para Ríos. Ríos, Quiñones. Quiñones, Canelo. Quiñones, gol. Empezábamos así. Los sliders empezaban dándome una cachetadita de... Órale, papá. Cálmese. No se sienta tanto todavía. No nos ponga tan rigurosos. Que no puse los sliders rigurosos. Pero tocando un par de puntos, por ejemplo. Tocas dos puntos tu velocidad. Y dos puntos la de ellos. Entonces ya son cuatro puntos en la suma. O tres o cuatro. Depende de lo que toques. Se nota mucho. Y yo pensé que no se iba a notar tanto. Creo que se nota bastante. Perdón. Con uno o dos toquecitos que le des. O puntitos que bajes o aumentes. Depende de lo que quieras modificar. Se nota bastante. Tuvimos esta inmediatamente después del gol. Luego a Alexandre Pato también le quedó esta jugada. Que quizá pudo haber definido mejor. Pero qué golazo iba a ser Renato Ibarra. Todavía en el primer tiempo teníamos esta otra. Con Guido Rodríguez. Si mal no recuerdo. Si aquí está Guido Rodríguez. Que lo intentaba. Pero también pasaba cerca. Seguíamos intentando atacar. Seguíamos generando. Seguíamos intentando buscar el empate. No nos gustaba ir perdiendo. Oribe Peralta intentaba desde ahí. Pero rebotaba. Todavía a Diego Lainez. Que no sé por qué muchos me lo piden fuera de la elección. Si juega bien. Vean aquí el jugador que hace. Luego la parada de Talavera es muy buena. Pero como digo. No sé por qué me piden tanto que quite del equipo a Diego Lainez. Y lo está haciendo muy muy bien. Aquí vemos. Otra vez recupera. Poniéndose el overall. Ahí arriesgando el físico. Inclusive con esa estirada que da. Luego no fructifera la jugada. Pero bueno. No está mal. El pase filtrado es buenísimo. De Canelo para Zambuesa. Que lo intentaba aquí. Le quedaba el rebote a William. Marchesin atento. Todavía Marchesin regresaba. Y evitaba la caída del arco. Seguía uno por cero. Arriba el Toluca. Renato Ibarra tomaba en la última del partido. Renato se apoya muy bien para Roger. Roger intenta el pase filtrado. Me lo interceptan perfecto. Pero luego robamos muy muy bien. De Guido Rodríguez. La dejamos para Nathan. Nathan para Alexandre. Y Alexandre media vuelta. Pero se iba un poquito desviado. Así que la ida. La íbamos a terminar perdiendo. Coen ya están mucho más parejos. El tema de las estadísticas del partido. Ya ellos bastantes más tiros. De los que suelen hacer. Yo también. Prácticamente los mismos tiros. Pero ya falló algunos más. Ya no ganó tan holgadamente. De hecho perdía ese partido. Así que tenemos que ir a la vuelta. En busca de la remontada. El estadio Azteca. Iba a ser testigo de eso. Vamos a ver. Ibargüen titular. Nández titular. Roger titular. Y creo que solo esos tres cambios. Hicimos respecto al primer partido. Porque quiero jugarlo bien. Quiero sentirme lo más cómodo posible. Ya que como digo. Intento remontar. Entonces a mí. Por banda izquierda. Me gusta más Renato. Perdón. Ibargüen por banda derecha. Me gusta más Renato. Sinceramente. Más que Cecilio. Y más que Leibniz. Me gustan más ellos dos. Por el tema de la velocidad. Entonces voy a intentar. Sentirme lo más cómodo posible. Encima el estadio nos recibe con un mosaico grandísimo. Precioso. Estamos aquí. Estamos con nuestra gente. Y ante nuestra gente. Debe ser pecado. Fallar. Una tarea muy difícil. Una tarea bastante complicada. Pero que íbamos a intentar afrontar de la mejor manera. Mira. Un Toluca que nos jugó muy bien el partido de ida. Yo tuve algunas oportunidades. Ellos también tuvieron alguna otra más aparte del gol. Y aquí. Vamos con todo. Pero como digo. Algunos camisitos que vamos a ver a continuación. En las alineaciones ya confirmadas. Por así decirlo. Aunque también la que pongo al inicio. Normalmente suele ser confirmada. De hecho a veces solamente pongo esa animación primera. Como para que vean que está en cierta dificultad. Aunque yo sé que ustedes me creen. O la gran mayoría de gente me cree. Porque lo he jugado en directo. Mucho tiempo. En el pasado FIFA. Esta es la alineación que mandamos. Si son esos tres cambios. Es Roger Martínez por Uribe Peralta. Andrés Ibargüen por Diego Lainez. Y Nathan Nández por Mateus Uribe. El tema de Lainez. El tema de Uribe. Creo que era un poquito más. Porque ya tenían un poquito menos de barrita. Por así decirlo. Ya estaban un poco cansados. Y el tema de Mateus. Era como porque venía flojeando un poquito. Y Nathan Nández venía jugando súper súper bien. Vamos a la vuelta. Esto nos presenta Toluca. Y como digo. Vamos a las acciones del partido. Porque va a ser un partido muy pero muy atractivo de ver. La primera era para Luis Quiñones que venía con el centro. Pero Marche no dejaba que llegara a su compañero. Por lo que salimos jugando rápido con Andrés Ibargüen. Como digo. Velocidad pura dinamita por las bandas. Alexandre Pato. Alexandre Pato recorta. Dejamos para Roger. Le dejan el hueco solo a Renato. Le dejan el hueco solo a Renato. Lo aprovechamos. Pero regresa muy bien Borja. Como digo. Un par de puntitos en la modificación. Y se nota mucho. Pero aún así. Gol por parte de Roger Martínez. Apenas al minuto 18. Para adentro. Muy lindo gol. Muy bien Renato. Le tardamos muchísimo el pase. Pero aún así. Roger Martínez responde. Tras haberse ido a la banca. Por culpa de Oribe Peralda. Que estaba jugando muy bien. Flojeó un poquito. Se cansó. Pues listo. Tenemos ahí. Un jugador. O dos. Inclusive. Que está esperando su oportunidad. Recuperamos de manera tremenda. Ahí. Se vio muy lento su jugador. Guido Rodríguez. Lo intercepta. Perfecto. Así que Guido. Vamos a buscar el pase largo. Vamos a buscarlo. El pase largo. Claro que sí. Otra vez Renato Ibarra. Este es un demonio. Este es un demonio. Línea de fondo. El remate. La parada del portero. Luego el remate de Roger Martínez. Sí anotaba el segundo. Dos por cero. Media hora. El estadio Azteca pesa. El estadio Azteca se siente. En la jugada normal. Por así decirlo. Yo pensé que había existido un desvío. Un desvío. Perdón. Y no. Ahí en la repetición se ve como que nadie le da. Pero según yo sí se notaba muy claro el desvío. Al minuto cuarenta y dos. De Nathan Nández. Para Alexandre Pato. De Alexandre Pato. Para las redes. Tres por cero. Pum. 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 Tres balas. Tres disparos. Y ahí estaban ya tres golecitos. Con el baile ridículo de Alexandre Pato. Pero mientras meta goles. Que baile como se le dé su gana. Pensé que era fuera del lugar. Yo lo pensé. De hecho terminé la jugada por terminarla. No me marcaron nada. Y dije listo. Tres. Cero. Buenísimo el primer tiempo. Como digo. El Azteca pesando. La gente pesando. Ahí todos los suscriptores. Me los imagino ahí. En las gradas. Apoyando a la América. Jugada aquí. Muy extraña. Porque yo quise cambiar de. O sea. Primero el centro. Y luego como me la ganan por arriba. Que en este FIFA está muy chetado. Dirían los españoles. Pero luego. Yo intenté cambiar el cursor. Al jugador de abajo. Y pulsé el cuadro. Para que despejara. Pero no se cambió. Se barrió ahí. Y terminó derribándolo. O sea. Todo terminaba en un penal. Y el gran esfuerzo del primer tiempo. Se podría ir a la basura. Porque Rubén Zambuesa. Ex americanista. De hecho no sé si lo cobró él. Pero creo que sí. Terminaba por mandarla al fondo de las redes. Y Toluca iba solo por uno. ¿Por qué? Porque era el gol de visitante. El que era el criterio de desempate. Por así decirlo. ¿Y qué iba a pasar en la jugada? Pues que rechazábamos. Tranquilos. Todo bien. Bueno. Todo bien. No tanto. Porque el remate. Y al poste. Remate al poste. Por parte del Toluca. Estaba el. Así como el primer tiempo fue buenísimo. El segundo no tanto. Porque vean lo que va a hacer William aquí. Bueno. Le robamos el balón. Claro que sí. Nathan Nández. Lo frenamos. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle espacio. Ahora sí. Ya tenemos oportunidades de pase. Así que dejamos para Alexandre Pato. Alexandre Pato. Buscamos perfecto a Renato Ibarra. Y otra vez. El demonio Renato. El demonio que se entra. Y aquí por poquito caía el autogol. Yo casi estaba seguro de que se iba a terminar metiendo cuando le da. Pero no. Al final no se terminaba metiendo. Así que. Balón fuera. Buen minuto como para hacer cambios. Digo bueno. Vamos a hacerlos. Vamos a meter a Mateus. Vamos a meter a Henry Martin. Porque Oribe va a jugar un poquito más a la contra. Y Oribe es bastante más lento. Entonces. Vamos a sacar a Pato. Que también como vemos ya estaba bastante cansado. Así que bueno. Lo hacemos así. Y al final Mateus no iba a entrar. O bueno. Sí. Pero por Nathan Nández. O va a meter a Diego Lainez. Creo que meto a Diego Lainez al final. No estoy seguro. Aquí me estaba pensando más o menos qué hacer. Al final saco a Renato. También por el tema del cansancio y eso. Mateus se queda en la banca. Paso a Edson a la contención. Y César Montes ahí. Porque tampoco quería arriesgar mucho. Creo que el meter a Mateus por Guido. Sería más para arriesgar. Pero. Empezaban tocando. Sacábamos ahí. Tranquis. Yo manejando bien ahí mis espacios. Este pase sí que me mortificó un poquito. Venía al centro. Rechazamos de muy buena manera. Muy a lo FIFA 19. Claro que sí. Pero luego sucede esto. No sé cómo la prende desde atrás. Y dónde la ponía. Al 75. Me parece que es William Da Silva. Ponía el 3 por 2. Que nos estaba dejando fuera. Como digo. Después de un primer tiempo brillante. Hace esto William Da Silva. No sé si fue él. Pero. A ver. Vamos a ver. Sí. Fue William Rubens. Y William. Me notaron dos examericanistas justamente. Yo intento rápidamente reaccionar. Para que no me salga esto del momentum del FIFA. Y no tenerme que ir. Pero me robaban el balón rápido. Ganamos muy bien el balón aéreo. Dejamos para Henry Martin. De Henry Martin para Roger. De Roger para Dieguito Lainez. Y Dieguito Lainez se iba a vestir de héroe. Pues Dieguito Lainez. 18 años. Canterano. Lo piden fuera. No. Va a seguir siendo titular. Gol por parte de Dieguito Lainez. El camiseta número 20. Para el fondo de las redes. Golazo por parte de Dieguito. Respuesta inmediata. No fue un glitch kickoff. No sé cómo se pronuncie. Porque no fue inmediatamente. Porque ya que me robaron el balón. Me intentaron pasar. Robé muy bien. Toques buenos. Toques precisos. Y Dieguito Lainez. Nos daba el pase a la semifinal. Tremenda eliminatoria. Sobre todo el tema de la vuelta. Un primer tiempo brillante. Un segundo tiempo horrible. Pero un segundo tiempo horrible. Con una genialidad. Con una muy buena jugada. Y con una definición del canterano. De la joyita. Que nos manda a semifinales. Muy linda eliminatoria. Como digo. A mí me gustó muchísimo. Roger Martínez. Jugador del partido. Metió los dos primeros. Asistió muy bien. En esa última jugada. Y así terminarían las cosas. Tigres sacó a Monterrey. En el clásico regio. Monarcas Morelia. Sacó a Tijuana. Por gol de visitante. Por eso me di cuenta. Que era gol de visitante. Ya que en otros FIFA. Importaba más. El de este en la tabla. Si mal no recuerdo. La posición en la tabla. Al final. Pues ya vemos. Estas son las semifinales. Tigres vs América. Me hubiera gustado más. Que esta fuera la final. Me hubiera gustado. Enfrentar a Pachuca. O a Monarcas Morelia. A cualquiera de los dos. En semis. Y contra Tigres la final. Pero bueno. Creo que de ahí. Puede salir el campeón. Y esperemos ser nosotros. Ya veremos en los próximos episodios. Aún no grabo. Así que no puedo hacerles. Ningún spoiler. Por este video. Lo voy dejando todo. Espero les haya gustado. Ya saben que si si. Pues pueden dejarme su like. Su comentario. Compartirlo con sus amigos. Que les guste este tipo de videos. En descripción. Están mis redes sociales. Para que me agreguen. Me sigan en todas. Si es posible. Sobre todo en Twitter. Ahora si. Es todo lo que tengo que decir. Nos vemos. Y... Hasta luego.